Hola, Kirsten. Tu familia es muy grande, mucho más grande que la mía. Solo tengo una hermana y no tengo hermanos. Tus hermanos son muy pequeños, pero mi hermana mucho mejor. Mi padre es alto y moreno también, pero soy casi tan alto. Fue bueno escuchar sobre una familia. Adiós y tengo un buen día.